Sí, ahí estamos. Desde tempranas horas, los nacionalistas de la Ciudad Morena se hicieron presentes para formar parte de estas elecciones internas, que tenían como único propósito elegir a los candidatos a diputados y alcaldes. Alegre, agradecido con Dios, agradecido con todos los hermanos nacionalistas que confiaron en ese voto en la casilla 3, ese voto en el rostro, ténganlo por seguro que Javier Palomo no los va a defraudar, ahí vamos a estar. En la interna arenera prevaleció el discurso de enviar un mensaje de democracia a la sociedad salvadoreña, pero en específico a la clase política del país. En el evento también se conoció de manera oficial al candidato alcalde por la Municipalidad de Santa Ana. La voluntad de Dios nada es posible, y a mis queridos hermanos areneros que han depositado a mí esa confianza, así que a nuestro pueblo tenemos que trabajar para poder darle lo mejor. En Santa Ana los que correrán por una diputación serán Neftalí Calderón, Agustín Campos, Omar Mata y Javier Palomo, mientras que por la alcaldía de la ciudad heroica correrá Mario Moreira. Con imágenes de Rodrigo Flores, Luis Vanegas, ATV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!